Así es, y tenemos una información de último momento. A las 10 y 18 minutos te contamos una novedad que vamos a tener ahora la confirmación con una fuente, por supuesto importante. Habría renunciado el Jefe Distrital de Educación, Juan Berlese. Estuvimos hablando recién con Viviana Morecini acerca del caso y lo venimos abordando. Pero bueno, esta noticia un poco, obviamente, es algo que... Bueno, es un desencadenante de todo lo que se venía hablando. Estamos comunicados con María Eugenia Calderón de la UD Bragado que justamente había alzado la voz en defensa de quien denunció por acoso laboral al Jefe Distrital. Y bueno, le queremos preguntar a Maru qué sabe al respecto. ¿Qué tal? Buen día María Eugenia, ¿cómo te va? Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás? Buen día a todos. Contame, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que ustedes como gremio han sabido? Mira, la verdad que no mucho más que esto que acabas de informar. Nosotros nos informaron desde fuentes cercanas a la jefatura que habría renunciado el Jefe Distrital y no tenemos más información que esa. Así que bueno, estamos a la espera de que se nos comunique, ya sea a los gremios y también a las instituciones educativas de cuál es la situación de la jefatura distrital hoy y cómo se va a seguir en esto. De todas maneras, la renuncia del Jefe Distrital no implica que se cese la investigación. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque el proceso de investigación continúe y que se expida educación administrativamente más allá de la decisión del Jefe de la renuncia. A ver, ¿ustedes tienen la confirmación por una fuente directa, digamos? O sea, ¿es un hecho la renuncia? Sí, 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 es un hecho. Sí, sí, es un hecho. ¿Y hay algún tipo de argumentación? No, que haya juntado motivos ni nada, ¿eh? Por ahora solamente es esto. O sea, la pregunta es si renunció por su propia voluntad o si hubo una decisión por ahí más arriba dentro de la institución educativa, digamos, que le pidió la renuncia. ¿Y cómo saberlo? Eso creo que no lo vamos a saber nunca. Yo creo que puede haber resultado de presiones debido a este caso, que la verdad que no es grata lo que ha ocurrido y creo que puede haber sido, pero no lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. Pero bueno, esa fue la noticia que recibimos. No la recibimos con gratitud porque sabemos que renuncia un jefe en este contexto. Es porque hay una situación caótica en el distrito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ustedes, Maru, vos habías pedido el desplazamiento o un desplazamiento temporal mientras seguía la investigación. ¿Qué es lo que concretamente habían pedido? Exactamente eso. Que se aplique lo que dice el estatuto en el artículo 139, que en todo proceso investigativo con esta causa, entendiendo que incluso mediaba una denuncia por violencia de género, se lo desplaza el cargo para que se pueda llevar adelante una investigación transparente. O sea, un desplazamiento preventivo, no una renuncia. Eso es lo que pedían. Exacto, exactamente. Un desplazamiento por parte de las autoridades, que son quienes tenían que hacer o están haciendo la investigación. Esto no está parado y sabemos nosotros que la causa va avanzando. Pero bueno, pedíamos eso. Ahora el jefe estatal no está, por lo tanto, claramente vamos a pedir un desplazamiento. Pero sí insistimos en que la investigación continúe y que se informe a ver el resultado de esta investigación y las sanciones que creemos que deben ser aplicadas a una persona que está en educación y que ejerció la máxima autoridad educativa del distrito. A pesar de no estar en el cargo, la investigación debe continuar y deben existir las sanciones de comprobarse la denuncia de violencia que tiene el jefe. Maru, muchas gracias por la información. No, gracias a ustedes y estamos esperando más novedades. Bien, gracias.